¿Qué ha pasado de la intensidad defensiva y movimiento del balón? Bueno, aunque hemos hablado mucho de intensidad defensiva y movimiento del balón, pero como tenemos poco tiempo trabajando con el grupo, dos jugadores nuevos, se han integrado, perdimos uno, entonces se hizo difícil la ofensiva, entonces tuvimos que trabajar más la defensa, y eso fue lo que nos dio el triunfo. Brian Williams estuvo excelente, alón, la mano sacamos para darle un par de minutos de descanso, porque necesitamos la gancha a los dos, y hoy se necesitó a todo el mundo para ganar, fue un triunfo en común. Bueno, más continuidad, seguir practicando, seguir conociéndonos, y aglutinar el grupo porque hay competencia de un equipo nuevo.